la libertad de expresión está cada día más en riesgo y cada día más limitada llegará al punto que nosotros no podremos tener el derecho de expresión decir lo que sentimos lo que vemos lo que sabemos lo que hemos aprendido o nos hemos dado cuenta o hemos descubierto todos los medios de información están completamente censurados y están completamente controlados bajo una serie de términos y